Hay cinco minutos en Radioactiva, bien por los oyentes que han aprovechado la oportunidad de oír a Interpol, de llamar e inscribirse, muchas gracias a nuestra chica del call center, de verdad que muy amable. Pero ella trabaja en donde? En la Diana antes? En la cámara de comercio. No, no, ella recibió las quejas de Bell South hace muchos años ya también. Estaba en antinarcóticos. Muy bien. Oiga, Santiago, usted vio que esta mañana en el sorteo de la Copa del Rey en España ya quedaron esas llaves, Betis Valencia en la semifinal y Barcelona Real Madrid, partidos ida y vuelta en los campos de estos equipos, o sea que vuelve el morbo con ese partido de Barcelona Madrid, el juego de ida es el 6 de febrero, o sea la próxima semana. Ya, claro. Y la vuelta el 27 del mismo mes. Bueno, chévere, o sea el miércoles de la próxima semana y luego 20 días después otro miércoles. 27 y la final se va a jugar en el estadio Benito Villamarín, que ese es el estadio del Betis. Benito Cámelas, sí. El Betis que está ahí en la semifinal contra el Valencia. Sí, y ayer también fue semifinal de Copa Italia. Ah, estábamos esperando el rival del Atalanta. Exacto, y la Lazio, la Lazio. La Lazio. La Lazio. La Lazio. El dominó al Inter. Ah, y o sea tendremos Lazio Atalanta. No sé, hombre, porque sabes que me cambiaron acá en Google la cosa, yo no sé si era por sorteo o qué, porque lo cambiaron y dice Milán Lazio, Fiorentina Atalanta. ¿Alguna vez Hernán Peláez dijo eso? Nunca, nunca porque él sí llamaba e investigaba antes de dar una información. No, yo leí lo que decía Google y hoy lo cambiaron. Milán Lazio, Fiorentina Atalanta. Ayer, ese partido estuvo sabroso, fue 120 minutos, se fueron a largue y el gol y los dos goles fueron faltando cinco minutos para que se acabe el partido. Pues metió uno Lazio, después empató Inter y ahí en penaltis pasó Lazio, entonces ya hay semifinales de la Copa de Italia. Bueno, doy nombres de oyentes inscritos, atención en el concurso de Interpol que llamaron ahora. Sí, señor. ¿Me permite un segundito? Sí, claro. Carlos Andrés González Pérez, Andrés Felipe Ferro González, Verónica Arana Medina, Nicolás Esteban García, Julián Alberto Martín y Luis Alberto Fuentes son de los que ya quedan también inscritos en el concurso de Interpol. Viaja a Nueva York. ¿Ya? ¿Ya? Eso será. Me enteras, Pacho. Curiosidad de Nueva York. Los semáforos de peatones en Nueva York no se ponen verdes sino blancos. Así es como indican que puedes cruzar. Pero además a los dos segundos de que el hombrecito se ponga de color blanco aparece una mano roja parpadeándote indicándote que te des prisa. Al principio es un poco estresante pero no te preocupes. Pasan tanto tiempo parpadeando que tienes tiempo de sobra para cruzar. El gallo, para que no te vaya a atropellar un carro en Nueva York. Y esa es como la indicación en los baños que dice apunta dentro del orinal. O sea, si a uno le tienen que explicar eso es porque uno está muy mal como humano. O sea, porque está... No, pero... O sea, me gusta que pongan la mosquita. Me gusta que pongan la mosquita en el orinal. O la arañita. Pero uno sí se puede sorprender porque, digamos, si uno está ahí, por ejemplo, yo nunca he estado en una ciudad tan así. Impresionante. Tan así. Y entonces yo estoy ahí y voy a pasar la calle. Pero sin... Y el muñeco se pone blanco. Y yo, ah, pucha. El muñeco se le pone blanco. Ahorita si va, el muñeco se le pone blanco por el frío. Mire, ayer jugaron once caldas y millonarios. Ganó once caldas uno a cero. El América le ganó tres a uno al Deportes Tolima. Cae que no terminan ese partido porque se estaban yendo los focos. ¿Ah, sí? Los focos. Los focos de la iluminación. A los bombillas iluminaria. Se fue el foco, se fue el foco. Paraban. Volvieron a jugar y después se fue el foco, se fue el foco. Paraban. Cae que no terminan. Bueno, y mañana vamos a tener, mañana sábado, Unión Magdalena Laquidad, 3.15. Deportivo Cali Atlético Huila, 5.30. Clásico. Seis de la tarde, Junior Independiente Medellín. Está bueno ese. 7.45, Atlético Nacional Jaguares de Córdoba. Buenísimo partida, es el partido de la fecha. El domingo a las dos de la tarde, Pasto Once Caldas, 5.30 Cúcuta en Vigado. Seis de la tarde, Patriotas América. 7.30, Millonarios Bucaramanga. Ah, mire, su equipo va a estar en Bogotá, Peña. Qué bien. En bus, van en bus. Cada uno viene como pueda. Cada jugador. Sí, le dicen, tenemos partido en Bogotá y cada uno llega. Sí, hay uno que ya está allá, por ejemplo, donde una tía. Y los juegos, Tolima-Río Negro va lunes y el martes va Alianza Petrolera-Santa Fe. Bueno, eso, pero el fútbol, ah, tengo que recomendar fútbol internacional. Y esta tarde juega la Selección Colombia Sub-20. Ah, ¿y a qué horas? A las 15.30. O sea, la, como la una inmediata. 3.30. Tiene 3.30. Argentina contra Colombia. Uy, 3.30, buen partido entonces. Sí, señor. Bueno, Peña, ¿entonces no quiere que recomiende partidos? O sea, el hecho de que a usted no le guste el fútbol, ¿no quiere decir que hay otra gente que no le pueda importar esto? Viejo, mentiras, Pachito. Jefe, mijo. Mentor. Mentor de madres. A mí me gusta hacer el cine de culto. Pero bueno, si quiere, hable de sus partidos, hable de sus partidos. Tottenham-Newcastle mañana por la Premier League. Bayer-Leverkusen contra el Bayern-Múnich. Mañana lo tendremos. Buen partido ese también. Vamos a tener también como Barcelona-Valencia mañana. Está bueno. A ver ese qué tal. Juventus-Parma por la Serie A de Italia. Y el domingo, para que se prepare también Peña, de pronto está ahí por ahí despachado. El Leicester contra el Manchester United. Buen partido ese también. Clásico. Manchester City-Arsenal. Premier League domingo. Está bueno ese. Bueno. Entonces no se lo va a perder. Y Real Madrid a la vez. Bueno, y el Olympique de Lyon contra el Paris Saint-Germain son algunos de los partidos recomendados. Real Madrid juega a la vez, o sea, al tiempo. A la misma hora. O sea, dijo Arsenal-Manchester City y Real Madrid a la vez. Bueno, pues no solo de fútbol vive el hombre. Y de humor inteligente. Sino que también de otras cosas. Hay gente que no le gusta el fútbol, Pacho. Hay manes así. Digamos, uno entra a dudar. Si le gusta el fútbol y tiene gato, uno entra a dudar. Está bien. Ah, pero Peña, ¿usted tiene gato? Sí, tengo cuatro. ¿Cuatro? Y los comentarios de Santiago. No me diga, tiene cuatro peludos. Sí, tiene cuatro gatijos. Los comentarios de Santiago son los que generan precisamente todos estos prejuicios. No importa, estamos en una época de nuevas masculinidades. Prejuicios. Muy bien. Prejuicios. Supongo que le hiciste mucha fuerza a Dave, pero ayer salió de la agencia. Hombre, qué lástima. Bueno, yo tengo cuatro gatos, pero no me veo esa cosa. Sí. Es que estabas ahí, Dave, Dave, Dave. Hombre, qué lástima, lo sacaron de la agencia a tu muchacho, pero bueno. Tipo prejuicioso como Santiago, ahí es. Para quienes no les gusta el fútbol, tenemos otras opciones, Pacho. Tenemos cine cultural para adultos, esta noche en nuestro Morbo Channel. Ah, bueno, interesante. Cine underground. Esto no es cine comercial. No, no, no. Ay, qué Black Panther. No, no. Esto es cine para cinéfilos. A las 10 de la noche en nuestro Morbo Channel, no se pierda Adictas al Palo. Esa es la historia de un equipo de fútbol, de unas chicas, que casi no les gustaba atacar, sino un poquito más defender y se metían debajo de los tres palos, o de uno, porque uno no se puede meter debajo de los tres palos, sino de uno, del horizontal, y ahí se ponían ellas, entonces era un equipo de fútbol que no iba mucho al ataque, sino al contrario, se defendía demasiado, y así lograron un título una vez en una liga. Esto era muy bonita de superación y de entrega. Seguramente al senador Camargo no le va a gustar. No, no, no. A las 12 de la noche no se pierda ustedes la gran película Mi Primer Moreno por detrás. Esa es la historia. Esa es la historia de una chica que practicaba natación. Ok. Y un día quiso hacer 20 kilómetros en el mar, y de un momento a otro, cuando empezó a nadar, pues empezó desde la playa, lógicamente, y cuando iban a la playa nadando, empezó a ver que algo la perseguía. Ok. Y era que un turista había dejado ahí un... Una claraboya. Ok. Claraboyo. Pues venía detrás de ella, y yo vio que él estaba ahí como... A las 12 de la mañana, si usted ya tiene, si todavía no se ha podido dormir, se puede ver la película Mi Novia está húmeda y abierta. Esta es la historia de una esponjilla. La hizo Pixar, la hizo Pixar. Es la novia de Bob Esponjas. Exactamente. Boba. Se llama Boba Esponja. Boba Esponjilla. Y es de Pixar, y Pixar la acaba de lanzar, entonces se va a poder ver, y por eso es que pues la, 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 la qué, la almadilla está... Esponjilla, esponjilla. La esponjilla está, está húmeda, pues es lógico porque era la novia de Bob Esponja. Y abierta, y abierta. Boba Esponjilla. Pero yo creo que ahí ya la gente se acostó a dormir, ya la gente está en otro plan. Y a las 4 de la mañana, si alguien no puede dormir, se no se pierda 20.000 lenguas de viaje intrauterino. Uf. Uy, no. El gallo.